¿Qué tal? En esta ocasión les voy a mostrar cómo hacer un proyecto en Flash 8 que haga una secuencia de colores como en un semáforo, pero de diferente forma. En primer lugar empezaremos abriendo Macromedia Flash 8, documento de Flash, y empezaremos con nuestra respectiva práctica. Desde las opciones de relleno vamos a escoger el color rojo de relleno, después mediante la herramienta de óvalo dibujaremos una circunferencia en la pantalla de Flash. A continuación modificaremos el color del perfil y el grosor del perfil, para ello seguiremos los siguientes pasos. Desde las opciones de colores activaremos el perfil y escogeremos el color azul. Opciones de colores, perfil y color azul. El siguiente paso es modificar el grosor de la línea desde el panel de trazo. Panel de trazo, línea 5. Después de colocar el grosor del trazo activamos la herramienta de bote de tinta y hacemos clic en la circunferencia. Herramienta bote de tinta, clic. Ahora repetimos la operación anterior hasta conseguir el objetivo. Trataremos de hacer los círculos más o menos del mismo tamaño, para que veamos que la secuencia no se vea muy dispareja. Y el último, el círculo del medio será el más grande de todos, porque es con el que se va a terminar la secuencia. De las figuras. Nos acomodamos bien. Listo. Ahora haremos enseguida el más grande de todos. Procurar que el círculo esté lo más en el centro que se pueda. Listo. Seguidamente, en la línea del tiempo en el fotograma 10, pulsaremos la tecla F6. Realizaremos la misma operación en el fotograma 20, 30, 40 y 50. Ahora nos colocaremos en el fotograma 1. Lo colocaremos en el fotograma 1 y pintaremos el relleno de color negro mediante el bote de pintura. Como ya les había dicho, se haremos como un tipo de semáforo. Para ello pintaremos los demás círculos. Iniciaremos con el círculo de la esquina. Listo. Ahora haremos lo mismo en el fotograma 10, 20, 30, 40, pero pintando diferentes círculos. Solamente cambiando el color para que no sea, cambiando el color del que no está pintado de negro. Ahora iremos al fotograma 20. Ahora el fotograma 30. En el fotograma 40. Y por último el fotograma 50 El último es para que cuando cambie la secuencia de cada uno Entre la secuencia del último y el primero Haya un determinado tiempo Si no se hace eso el fotograma cambiaría muy rápido Listo Ahora pulsaremos la tecla en todo Podremos en funcionamiento la secuencia de imágenes De manera que el resultado será como un semáforo que cambie de colores Una vez que ha quedado procedamos a salvarlo Para esto vamos a archivo guardar como Y le ponemos su nombre Y una determinada ruta La ruta puede ser cualquiera Tu memoria USB O en la misma computadora en la que estás Guardar Ahora archivo Y publicar Y publicar Esto es lo que nos genera el archivo HTML HTML Que es para la página web Y el clip de video El tercer archivo Es el del proyecto Ahora Como podrán ver Esos son los dos archivos Este Y este otro Y listo Espero les haya gustado Les haya gustado Y les haya servido mi video Gracias Gracias Gracias